Bueno, estamos en este conversatorio que vamos a hacer aquí con el Dínamo, con nuestras invitadas, un panel bien de mujeres que se están candidateando para ser constituyentes en las elecciones del 10 y 11 de abril. Bueno, nuestra primera invitada es Silvia Izaguirre, ella va por el Distrito 10, es ex asesora del Ministerio de Educación, actual investigadora del Centro de Estudios Públicos, así que Silvia, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Karina, muchísimas gracias. Después estamos también con doña Sara Larraín, ella va por el Distrito 11, fue hasta incluso ex candidata presidencial en el año 99 y actualmente es directora de la Fundación Chile Sustentable. Metí ahí totalmente con el tema medioambiental. Muchas gracias, Sara, por estar acá. Muchas gracias, Karen, por la invitación y encantada de estar con Silvia y María José hoy día en la mañana. Y también tenemos a María José Becerra, que de ella es del Distrito 14, pelea ahí por el Distrito 14, es economista de la U de Chile, ¿cierto? Sí, Karen, muchas gracias por la invitación. Saludo a Sara, a Silvia, y les cuento que voy camino a Culeu porque vamos a conmemorar acá el Día Internacional del Agua, en un espacio donde no hay agua. Bueno, vamos entonces a conversar aquí, empezando, tienen como un minuto, un minuto y medio para mostrarme sus ideas, pero primero, lo más importante. Silvia, empecemos contigo. ¿Por qué quieres ser constituyente? Creo que estamos viviendo un momento histórico en el país. Tenemos la posibilidad y la oportunidad de construir una nueva constitución, que es un pacto entre todos los chilenos y habitantes que habitan esta tierra para lograr nuevos principios para vivir en comunidad. Este acuerdo se requiere de personas que dialoguen, que tengan respeto por quienes piensan distinto, que sean capaces de llegar a acuerdos y que puedan tratar de hacer una constitución, en lo menos en lo que me respecta a mí, que considere y proteja a todos. No que solamente algunos se vean favorecidos o beneficiados, sino que proteja a todos. Creo que estamos en un momento histórico. Yo trabajo haciendo políticas públicas, he estado investigando temas de educación, temas de primera infancia y ahora en los últimos dos años en temas de naturaleza, conservación del patrimonio natural. Y por lo tanto, creo que tengo expertise en distintas áreas que me hacen estar preparada. Estuve hace tres años estudiando la constitución y preparándome para esto, y quise estar disponible para poder colaborar con esta gran tarea. Perfecto. Sara, ¿por qué tú quieres ser constituyente? Bueno, Karen, la verdad es que, como ha dicho Silvia y como todos sabemos, Chile está viviendo un momento tremendamente delicado y decisivo. En Chile se rompió la cohesión social y yo creo que ese es el punto de partida en el cual estamos. Hay una pérdida de legitimidad, de la institucionalidad y de las autoridades políticas. El estallido social se viene a sumar a una década de ya conflictos ambientales declarados en muchas regiones del país, donde los conflictos por el agua probablemente son los más destacados, porque como es un elemento esencial para la vida, la verdad es que Chile completo está en tensión por el tema del agua. La Ligua Petorca es solamente una muestra, pero esa tensión existe prácticamente hasta Chiloé con camiones al jive. Entonces, tenemos una degradación y conflictos ambientales a nivel territorial, y la desigualdad ha generado esta ruptura de la cohesión social. Entonces, estamos en un momento en que todos los chilenos tenemos que ponerle el hombro a este proceso. Y la verdad es que mi motivación, Karen, es ponerme a disposición. Yo tengo harto trabajo en terreno, llevo 40 años trabajando en temas ambientales, he trabajado en las leyes de energías renovables, la primera en el año 2008, la segunda en el año 2010 con distintos gobiernos, reforma del Código de Agua, Ley de Cierre y Abandono de Faenas Mineras, trabajamos mucho reescribiendo políticas públicas, acompañando el proceso. Entonces, mi disposición, la verdad es que ponerme al servicio de este proceso y ayudar a que justamente podamos tener un diálogo abierto a la ciudadanía, oyendo a la ciudadanía, no encerrado entre cuatro paredes, con el objeto de llegar a tener un nuevo pacto social que permita la estabilidad social y política en Chile. Si no, no tenemos un futuro fácil. Bueno, María José, ¿por qué quieres ser constituyente? Estando muy de acuerdo con mis compañeras panelistas. También agregar que esta es la primera vez en la historia de Chile que esta constitución no va a ser creada tan solo por militares y la élite económica que ha reproducido y ha cristalizado un modelo de desarrollo económico que se ha generado para ellos. Cuando hablamos de cómo se ha cristalizado la desigualdad en todas sus dimensiones, cuando los niños no existen en la constitución, cuando las mujeres no existimos en la constitución, cuando la naturaleza es mercantilizada y es considerada un objeto, cuando los territorios han sido creados y, como les digo, cristalizado por este marco jurídico, hace que un niño que nazca en Melipilla, Paine, San Bernardo y tantas otras comunas que circundan todo Chile son tan distintos con los niños y niñas que nacen en estas comunas del rechazo. Por tanto, que esa es la desigualdad más profunda, la más difícil de erradicar y, por tanto, el desafío, el desafío que tenemos este 10 y 11 de abril es comenzar esta nueva historia de Chile. Y esto ha sido el ímpetu que he tenido, bueno, durante, al principio, sin saberlo, yo me dediqué a estudiar economía, luego de eso me perfeccioné en desigualdad económica en Londres y en China también, para poder entender cuáles son estas fuentes de la desigualdad. Pero no tan solo eso, las fuentes de desigualdad no solamente se estudian, sino que también hay una vocación de transformarla. Y soy socialista, vengo de un espacio donde tenemos más de 80 años de tradición, donde hemos volcado el actuar, la academia, en virtud de hacer estas grandes transformaciones sociales. Y es por eso que desde el movimiento También Marca Tu Voto AC comenzamos a estudiar la Constitución hace más allá de cinco años. Luego de eso tuve la posibilidad de escribir un libro sobre la materia. Pero más importante de todo eso, porque eso estaba bien hacerlo dos, tres años atrás. Hoy ya nos hemos volcado en una caminata constituyente que ya empezó hace más de 50 días y que ha estado recorriendo las provincias de Melipilla, Maipo y Talagante, para hacer la escucha y llevar la voz de todos nuestros vecinos y vecinas a la convención, este espacio deliberativo y por primera vez democrático de verdad. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Ahora vamos a pasar a nuestra primera pregunta que les voy a hacer. La Constitución fue un trabajo de que esta Constitución la peleó la gente, la gente la que luchó para que ahora estemos, vamos a hacer un trabajo por una nueva Constitución. Pero también dentro de las cosas que más pedían las personas están los temas de AFP, de salud. Primero, quiero preguntarles a ustedes, a Silvia primero, a Sara y después María José, ¿cómo creen que una Constitución puede responder o enfrentar el problema de las AFP? que es una de las cosas que más se escuchó en las calles en octubre del 2019. Silvia, empecemos. Gracias, Karina. Yo creo que es importante... Creo que es importante entender que hay cosas que la Constitución puede hacer y hay otras cosas que son más bien tarea de la política, de las políticas públicas que se deciden en el Congreso con los gobiernos electos democráticamente. Y es importante entender eso, de lo contrario me parece a mí, que vamos a crear falsas expectativas en la población. Respecto de las pensiones, en el caso concreto, la Constitución puede hacer varias cosas. La Constitución, por ejemplo, puede determinar cuáles van a ser los principios orientadores de los sistemas de derechos sociales, como educación, como salud o como pensiones, cómo deben concebirse estos derechos sociales. Ojalá, ¿verdad?, que sea como se concibe en otras partes del mundo, que aunque no estén considerados en la Constitución, están organizados de tal forma que son derechos sociales, son servicios sociales y que dan acceso universal e igualitario a las personas de la comunidad. Ahora bien, ¿cómo tienen que proveerse estos servicios o estos derechos? Eso me parece a mí que no tiene que estar en la Constitución. De hecho, en prácticamente ninguna Constitución del mundo aparece mencionada la forma de proveerlos, los principios orientadores. Y cuando tú miras la evidencia internacional, lo que vas a ver es que en distintos países hay distintos modelos. Hay unos que son totalmente estatales y que funcionan súper bien, aunque tienen un déficit hoy día y están con problemas de cómo seguir financiándolo. Hay sistemas que son mixtos, público-privado, y hay otros modelos que son netamente privados. Y en los distintos modelos funcionan bien, y en otros modelos funcionan mal estos mismos sistemas. Y más que nada tiene que ver cómo está legislado y cómo está regulado el sistema de pensiones. Y esa regulación depende de la ley más que de la Constitución. En la Constitución tienen que estar estos principios orientadores, donde, por ejemplo, para mí un principio fundamental es la no discriminación negativa, que hoy día tenemos con las mujeres, por ejemplo. Donde existe una enorme brecha, que no solamente tiene que ver con las brechas salariales, sino que además tenemos brechas en materia de pensiones que son injustas y que no tienen que ver con los salarios. Bueno, Sara, ¿cómo solucionaría este problema en la nueva Constitución? Mira, yo creo que claramente hay que ir a la raíz del rol del Estado. Porque obviamente el sistema de pensiones, así como la garantía del derecho a la salud, a la educación y la protección social, no son cosas separadas. Tienen que ver con un rol del Estado, que en este caso el gran desafío en la Constitución es pasar de un Estado subsidiario, en el cual establece el acceso de las personas a ciertos servicios, pero que realmente no es el garante directo de aquellas garantías. Por lo tanto, lo primero que hay que establecer en la Constitución de una forma súper clara son la denominación de estos derechos. Y en ese sentido creo que claramente tiene que estar bastante detallado salud y educación garantizado por el Estado. Creemos que hay que agregar vivienda. Hoy día el Estado no le dio el ancho, estamos llenos de tomas, de campamentos, etc. Y allí mismo tiene que estar el tema de la protección social, la previsión social. Y esta previsión social tiene que ser pública y tiene que ser solidaria. Yo creo que, y tiene que ser garantizada por el Estado. El Estado después podrá encontrar algún mecanismo de apoyo, etc., pero la garantía tiene que ser del Estado, no de una empresa privada, no de una AFP, que finalmente señala, bueno, es que resulta que donde yo invertí, resulta que bajó y por lo tanto a todo el mundo se bajan las pensiones. No, acá tiene que haber una garantía del Estado, tiene que ser solidaria. Y claramente tiene que abarcar los déficits que hoy día tiene. Y los déficits que hoy día tiene, me parece que uno de los más evidentes, es que la previsión social no reconoce los trabajos del cuidado. Y por lo tanto creemos que tanto en el tema de las remuneraciones y de la concepción de la valoración del trabajo, tiene que ser reconocido los trabajos del cuidado, los trabajos que hacen las mujeres con los niños, muchas veces con ancianos, con minusválidos, etc., etc., y las mujeres debieran tener una pensión asegurada por estas labores del cuidado. Y por eso que señalo de que no es solamente la pensión que es del ahorro individual de cada uno, nosotros que cada uno se lo rasca con sus propias uñas en una especie de sistema privado. No, acá el enfoque y la garantía es del Estado y tiene que ser claramente un fondo solidario en la medida en que sectores que no van a cotizar, como son las mujeres, tienen que tener un ingreso mínimo garantizado en una pensión que obviamente permita que tengan una vejez digna y una vida digna. Por lo tanto creo que la constitución estructuralmente va a tener que cambiar la concepción de los servicios sociales y de los derechos en una concepción enteramente distinta de la noción de subsidiariedad del Estado donde da la prevalencia de que si los privados pueden ofrecer el servicio, bueno, ofrecen el servicio, pero ¿quién es el garante detrás? No hay garante. Entonces eso no puede ser. Entonces aquí yo creo que el gran reto de realmente que el Estado cumpla en Chile para lo cual fue creado, que es para asegurar el bien común, acá los derechos básicos sociales, entre ellos la previsión, tiene que ser garantizada por el Estado y en virtud de aquello tiene que ser una garantía pública y solidaria. María José. A ver, voy a disentir un poco de lo que establece Silvia porque si bien estando de acuerdo que un marco constitucional no dibuja completamente cuáles son los instrumentos, por cierto que no es la finalidad. Sí, las constituciones marcan estas orientaciones y marcan estos principios. Y cabe recordar que la Constitución de 1980, uno de los principios básicos es establecer el derecho de propiedad privada por sobre el derecho de los bienes comunes y del interés común. Desde ahí, a mí me parece vital entablar la discusión sobre derechos sociales garantizados porque lo que estamos hablando es no solamente de este principio, sino que también del principio de la solidaridad, el cual no está incluido en la actual Constitución y que no se ha tocado. Porque acá mucho se ha dicho que hemos tocado algunas reformas políticas, pero la Constitución económica y de principios no se ha tocado. Diciendo esto, a mí me parece importante señalar que el marco de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos por cierto necesitan, va a ser un espacio de alta discusión cuando estemos deliberando en la Convención Constitucional y donde tiene que regirse por principios. Uno de estos principios debe ser la solidaridad. Otro principio efectivo tiene que ser cuál va a ser el rol, como lo decía Sara, y ahora comparto con ella el rol subsidiario hoy día del Estado. Hoy día sabemos que el Estado, cuando se habla de la ineficiencia del Estado, estamos hablando de cómo el Estado ha tenido que ir a financiar los holdings para el financiamiento de los derechos, ha tenido que ir a financiar el lucro de grandes industrias. Por tanto, a mí lo que me parece vital es vamos a ponernos de acuerdo de cuál es el catálogo de derechos sociales que vamos a ir a consagrar a la Constitución. Por cierto, lo podemos discutir. Dentro de ellos está salud, educación, vivienda y el derecho social a una pensión digna y nuestro sistema de seguridad social y veremos cuál será el mejor mecanismo o la mejor gobernanza para ello si es mixto, completamente estatal o incluso privado. Sin embargo, me gustaría poner un elemento que es clave acá, el lucro. El lucro debe estar erradicado de nuestra vida social. El lucro está instalado y recordemos las grandes movilizaciones por la educación en el 2006, el 2011 la marcó el lucro. Nunca más podemos garantizar derechos sociales y que estos tengan de la mano el lucro y la concentración, y que ha llevado, por cierto, a la concentración económica. Eso me parece que es vital como principio de alánisis en nuestra nueva Constitución. Me quedo ahí. Karin, me gustaría acotar algo. Agrega. Es que, ¿sabes qué? Mira, cuando miramos la provisión de los derechos sociales en los distintos países que uno por lo general admira, o al menos yo, como Noruega, Dinamarca, Suecia, Australia, Nueva Zelandia, o Canadá, por ejemplo, lo que uno observa, por ejemplo, en salud, te pongo un caso crítico de salud. No sé si ustedes sabían, pero en muchos de estos países, la mayoría de la provisión de los hospitales públicos son privados y con fines de lucro. Y funcionan extraordinariamente bien. O sea, tú vas, no sé si ustedes saben, pero en Holanda y en Alemania no existe FONASA. Son puras y SAPRES, privadas, y los hospitales en Holanda son prácticamente el 100% privado y muchos con fines de lucro. En Alemania, el 80% son privados, hay varios con fines de lucro. En Hong Kong, Taiwán, muchos con fines de lucro, pero súper regulado y funciona de tal manera que cuando tú vas a un hospital público o privado, con lucro o sin lucro, tú no te das cuenta y no sabes porque tú tienes exactamente el mismo derecho y el mismo acceso y funciona en red. De manera que la regulación es extraordinaria. Y si tú miras los países de la OCDE, la gran mayoría de ellos tienen hospitales con fines de lucro en el sistema estatal que tiene acceso universal a todos y funcionan mucho mejor que países latinoamericanos, por ejemplo, donde solamente tienen cobertura estatal únicamente. Entonces, yo por lo menos mirando la vía es internacional, creo que es importante sopesar los modelos que han funcionado bien, cómo se han regulado y tratar de copiar lo que funciona bien en otras partes del mundo. Y en ese sentido, tanto, por ejemplo, en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, también existen AFPs y existen AFPs con fines de lucro súper regulados con el tipo de utilidad que tú puedes obtener y eso combinado con un sistema estatal. Yo al menos no tengo ningún problema en aceptar esos distintos modelos que han funcionado bien en la medida que estén sumamente bien regulados y como te decía, me parece que lo más importante, más allá de cómo sea la provisión, es que funcione ese sistema que sea como un servicio social, un derecho social que tiene la ciudadanía donde existe igualdad en el acceso, igualdad en esa calidad, que es lo que uno observa en estos países que a uno le gustaría llegar a ser, ¿verdad? Como los países nórdicos donde dicho sea de paso ninguno de estos derechos está concedido en la Constitución o como Canadá, Australia, donde existen muy buenos servicios públicos para los ciudadanos. Karen, ¿puedo agregar solamente un comentario para que tengamos el debate completo? Sí, yo también. Perfecto. Parte de María José después Sara. Bien. Muy cortito. Yo puedo estar de acuerdo con Silvia que en el modelo económico, soy economista, eso podría funcionar, pero en la práctica eso no pasa porque quien regula por esencia, porque es un bien público la regulación, es el Estado. Lamentablemente, la participación del Estado en la economía es de un 21% en Chile. Es una de las representaciones del Estado más baja del mundo, incluso más baja que el propio Estados Unidos que es un país que se dice más neoliberal que el propio Chile. Con esa tasa y comparándolo con los países que nombra Silvia, todo baja una participación por sobre el 30%. Chile no tiene la capacidad hoy día de regular y generar este ejercicio que es un bien público. Por tanto, la pregunta es si no tenemos la posibilidad de hacer una buena regulación, creo que sería injustificado mantener el lucro en la provisión de los derechos sociales. ¿Por qué no? Poner el ejemplo de Canadá. En Canadá, esto lo hemos estudiado en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la CLACSO, hay distintos modelos de AFP. Nos estamos diciendo, y por favor acá que no se caricaturice, uno no quiere pasar del modelo privado de capitalización individual que ha efectivamente generado el modelo de acumulación para Chile, para la generación de industrias, sobre todo industrias financieras que todas las conocemos hoy, la generación de autopistas, la generación de los grandes consorcios, los grandes consorcios, creo que me fui, los grandes consorcios de clínica y un gran etcétera. Acá hay modelos, por ejemplo, el modelo AFP canadiense no es ni estatal ni tampoco es privado, se basa en un modelo híbrido, mixto, que sería muy parecido acá a decir que son cooperativas. Los trabajadores y las trabajadoras son dueños y por tanto no tan solo del ahorro futuro, sino que del ahorro presente y de las inversiones que se hacen, por tanto se redistribuyen esos excedentes de utilidades las cuales se van prospectando. Los canadienses son capaces de sentarse en los directorios y definir cuáles son las inversiones. Por tanto, yo creo que si vamos a hablar de modelos, hablemos de los modelos enteros y veamos efectivamente qué modelos sirven para aplicar en Chile y a mi parecer el lucro en la provisión de derechos sociales es no solamente un modelo que está fracasado, sino que es un modelo altamente ineficiente para el Estado y que tiene consecuencias en la vida de las personas. Sara. Sí, mira, en la misma línea yo creo que acá la provisión de derechos, de garantías vinculadas a derechos en un Estado social y solidario claramente no puede estar basado en una estructura de una serie de empresas con ese rubro y con fines de lucro y yo creo que claramente lo hemos visto en el tipo de instituciones que son y ese tipo de instituciones que prestan estos servicios tienen que quedar establecidas en la Constitución. La Constitución se puede referir a características institucionales, la Constitución se puede referir a normas generales del funcionamiento y la gobernanza de estas instituciones prestadoras de estos servicios sociales. Como decía la María José y conozco muy de cerca el caso de los canadienses por el tema de las pensiones son, por ejemplo, el Ontario Teacher Pension Plan que es el fondo de pensiones de los profesores de toda la provincia de Ontario. Bueno, ellos son propietarios de hoy día Aguas Andinas por ejemplo pero funciona en la medida de propiedad y participan en los directorios y deciden sobre la nueva inversión y claramente se reparten las utilidades entonces es muy distinto de tener un actor externo donde verdaderamente las utilidades no vuelven a los que son participantes de ese fondo. Entonces yo creo que aquí estamos hablando de dos institucionalidades enteramente distintas. acá los administradores del fondo son los propios ahorrantes o los propios dueños y por lo tanto se reparten aquello. Podríamos decir que es una empresa no sé si cooperativa pero es una empresa popular es un capitalismo popular donde verdaderamente la institucionalidad está definida y está definida desde los marcos generales. Entonces no es lo mismo que de poner no estamos cuestionando el tema acá público-privado estamos estableciendo de qué tipo de instituciones son las que la constitución va a determinar y qué características tienen que tener de que van a poder ser los los que operativizan este servicio social que debe ser garantizado por el Estado y donde el Estado siempre está va a estar como el resguardante y va a estar representante y guardando digamos el establecimiento de estas condiciones por lo tanto creo que acá una redefinición del Estado como un Estado social y solidario claramente tiene que establecer en la constitución pensiones de tipo universal solidario incluyendo las pensiones para las labores del cuidado y estableciendo muy claramente las características institucionales que deberá tener las las empresas si es que van a participar empresas en la administración de este tipo de fondo Karin una cosita quería decir que estoy de acuerdo con que el Estado es el garante y de hecho yo estoy de acuerdo con que los derechos sociales estén tutelados y tengamos garantías para poder reclamarlo pero ojo Alemania es un Estado social de derecho y en Alemania no existe FONASA existen solo ISAPRES y los hospitales tienen fines de lucro y funcionan bien y Alemania tiene una participación del Estado en el mercado menor que el promedio de Chile y Chile se acerca está un poquito leve al promedio de la OCDE y por ejemplo Holanda Austria Hungría Reino Unido Bélgica tienen una presencia del Estado en el mercado menor a la de Chile y sin embargo tienen en esos países algunos Australia Austria y Canadá como decía María José y Sara tienen este sistema de cooperativas para el tema de las AFP pero Holanda Suecia y Noruega en absoluto y Australia lo tiene 100% privado como Chile y Holanda que es el país rankeado a nivel mundial como el número uno en AFP o sea perdón en pensiones está transitando ahora a un modelo totalmente privado con fines de lucro entonces me parece a mí que hay distintos modelos yo creo que es importante ver cuál es el mejor yo creo que eso no tiene por qué estar en la constitución creo que acá las diferencias son legítimas y debiéramos resolverlo democráticamente a través del voto de los ciudadanos en las urnas pero sí creo que a nivel constitucional tiene que estar recordado que es un derecho social que tiene que ser solidario y que tiene que ser garantizado por el Estado eso de todas maneras pero lo otro donde tenemos diferencias como tú ves con Sara y tenemos con María José yo prefiero que esas diferencias las algemos en la democracia en las urnas y no en la constitución para que no quedemos amarrados pero Silvia sabes que el tema cuando el Estado es social hola ¿se me me escuchan? las empresas las empresas con fines de lucro tienen hola las empresas con fines de lucro se me pegaron disculpen lo que pasa que las empresas con fines de lucro tienen una función y tienen una serie de roles y pueden hacer una serie de actividades pero estamos hablando de pensiones estamos hablando de una garantía social que establece el Estado ¿por qué Suecia lo hace Sara? ¿por qué Suecia lo hace Dinamarca lo hace? pero desgraciadamente Silvia la estructura la estructura social y solidaria del Estado de Suecia de Dinamarca de Noruega tienen un principio solidario y finalmente es el Estado el que garantiza y es el que solidariza y es el que equilibra y equilibra los salarios equilibra las pensiones equilibra el estándar y la calidad de los servicios de educación y salud no permite no permite esta desigualdad en salud en educación en previsión entonces acá estamos hablando de principios que son fundamentales en la medida en que el Estado cumple su función para la cual ha sido creado y obviamente tiene que establecer las condiciones sociales y solidarias con el objeto de asegurar esta igualdad que va a permitir cohesión social que hoy día vemos en Noruega en Alemania etcétera estoy 100% de acuerdo solo creo que se puede lograr como lo han logrado esos países que es evidencia que está ahí la podemos mirar y oye también puede ser que no pero está ahí y lo están haciendo y le agradecemos a nuestras candidatas a constituyentes Silvia Izaguirre Sara Larraín y María José Becerra por participar en este debate muchas gracias y nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad con un nuevo tema de conversación y nuevos candidatos a estas elecciones del próximo 10 y 11 de abril